lectura del libro de los proverbios dice la sabiduría de dios el señor me creó como primicia de sus caminos antes de sus obras desde siempre yo fui formada desde la eternidad desde el comienzo antes de los orígenes de la tierra yo nací cuando no existían los abismos cuando no había fuentes de aguas caudalosas antes que fueran cimentadas las montañas antes que las colinas yo nací cuando él no había hecho aún la tierra ni los espacios ni los primeros elementos del mundo cuando él afianzaba el cielo yo estaba allí cuando trazaba el horizonte sobre los sobre el océano cuando condensaba las nubes en lo alto cuando infundía poder a las fuentes del océano cuando fijaba su límite al mar para que las aguas no desbordaran cuando afirmaba los cimientos de la tierra yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día recreándome delante de él en todo tiempo recreándome sobre la faz de la tierra y mi delicia era estar con los hijos de los hombres palabra de dios señor nuestro dios que admirable es tu nombre en toda la tierra señor nuestro dios que admirable es tu nombre en toda la tierra al ver el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que pienses en él el ser humano para que lo cuide señor dios nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y esplendor le diste dominio sobre la obra de tus manos todo lo pusiste bajo tus pies señor dios nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra todos los rebaños y ganados hasta los animales salvajes las aves del cielo los peces del mar y cuanto surca los senderos de la agua señor dios nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra lectura de la carta del apóstol san pablo a los cristianos de roma hermanos justificados por la fe estamos en paz con dios por medio de nuestro señor jesucristo por él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios más aún nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones porque sabemos que la tribulación produce la constancia la constancia la virtud probada la virtud probada la esperanza y la esperanza no quedará defraudada porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos ha sido dado palabra de dios lectura del santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san juan gloria a ti señor durante la última cena jesús dijo a sus discípulos todavía tengo muchas cosas que decirle pero ustedes no las pueden comprender ahora cuando venga el espíritu de la verdad y los introducirá en toda la verdad porque no hablará por sí mismo sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes todo lo que es del padre es mío por eso les digo recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes palabra del señor gloria a ti señor jesús pueden tomar asiento si se pusieron de pie queridos hermanos feliz domingo feliz día de la victoria del señor feliz día de la gloria del señor día del resucitado del que ha vencido a la muerte a satanás al pecado bendito sea el señor por este domingo donde hoy celebramos algo que es muchas veces pasado de largo la palabra sabiduría cada vez se va deformando más esta palabra ya que el gran problema de este tiempo es que todos nos creemos sabios sólo porque podemos decir unas cuantas cosas y creemos que al decirla este tiene que hacer así y todos tienen que aceptarla hoy estamos en un tiempo en la que la sabiduría ya no ve lo real sino que se queda en idealismo muy precoces y muy faltos de argumento la sabiduría se trata de cuánto grito y cuánto humillo a los demás para decir que yo tengo la razón la sabiduría se trata de cuánto humillo cuánto pisoteo con tal de que yo tenga la razón que yo hermano se ha deformado tanto el concepto de sabiduría que muchos sabios hay en este tiempo muchos sabios hay en estos momentos y van a seguir aumentando van a seguir esparciéndose por la tierra esparciéndose por estos medios hay muchos queridos hermanos y eso nos tiene que hacer pensar wow si esto es sabiduría qué calidad de sabiduría es la que estamos viviendo o qué es esto es verdaderamente sabiduría por qué les digo esto miren la primera lectura viene de proverbio y no habla de la sabiduría nos habla de la grandeza de la sabiduría muchos quisieron tomar esta imagen de la sabiduría como una representación de cristo pero hacer eso es quitar que cristo era dios la sabiduría querido hermano una de las cualidades de dios es una de las cualidades de dios no puede ser jesucristo ya que jesucristo es sabio es lleno del espíritu es fuerte es lleno de ciencia de conocimiento o sea jesucristo engloba a la infinidad de dios no podía no podría ser solamente la sabiduría así que la sabiduría es una de las tantas cualidades de dios uno de los dones que el espíritu santo reparte así que se amplía este término en términos de que la sabiduría como cualidad de dios como donde dio como regalo que viene de dios y que está en dios pero que no es dios nosotros lo podemos recibir y para qué para aquello de lo cual nos habla la primera lectura y tanto el evangelio el espíritu santo es el que nos va a permitir a nosotros ser sabios la venida del espíritu santo todo lo que hemos celebrado hasta ahora hasta pentecostel es la que nos va a permitir las que va a abrir todo nuestro ser a recibir este don tan profundo tan grandioso que dirige los demás dones en profundidad y en grandeza que lo dirige y que los ordena nos va a permitir solamente el espíritu santo la capacidad de ser sabios sabios pero verdaderamente en profundidad no sabios sólo porque nosotros nos creemos sabios porque si fuera de parte de nosotros de parte de nuestra propia fuerza entonces ya no sería sabiduría sería un orgullo superfluo que solamente nos hace creer que nuestros términos son los únicos que existen hermano la sabiduría es aquella que actúa en nuestras vidas para que nosotros podamos en la vida dar la mejor respuesta para saber los mejores caminos porque sabemos el fin que es dios mire la sabiduría nos permite saber que dios es el fin de nuestra vida pero no solamente nos permite saberlo sino que también nos permite encontrar el mejor camino para llegar a nuestro fin y cuando el ser humano entiende esto y sabe que esto es la sabiduría se aparta de todas todas las obscenidades mentales que se andan proclamando en este tiempo aquel que entiende porque ha recibido sabiduría que dios es el único fin de la humanidad el creador es el único fin de la creatura y no solamente eso sino que por esta misma sabiduría podemos descubrir cuáles son los mejores caminos para llegar a este fin que es dios bendito sea el señor aprendemos a ser felices el don de la sabiduría esta cualidad de dios este regalo de dios nos enseña a ser felices porque porque nos permite comprender que dios es el único fin de nuestras vidas el único el único motivo de felicidad en nuestras vidas es dios el único motivo de gozo en nuestra vida es dios el único motivo de firmeza el único motivo de grandeza en nuestras vidas es dios así que al entender eso no solamente entiendo sino que la misma sabiduría me guía por camino que me llevan a este fin que es la felicidad que el ser humano tanto busca todos quieren ser felices el problema es cómo buscamos esta felicidad creemos que la felicidad son las ofertas placenteras y efímeras de este mundo o creemos que la felicidad es llegar a dios que nos ama y que nos ha creado por amor la felicidad a la que nos invita a dios solamente se puede lograr por medio de este gran regalo que él también nos da la sabiduría la sabiduría la sabiduría y sólo el espíritu santo nos permite recibir esta gracia querido hermano querido hermana la sabiduría la sabiduría la sabiduría la sabiduría es la que te permite en este tiempo ver escuchar sentir y pasar todo por un filtro discernirlo para apartar lo que sirve de lo que no sirve lo correcto de lo incorrecto y así poder ir por camino que nos lleva a una felicidad profunda y verdadera amén 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 y